¡Suscríbete al canal! Un juego que salió el 3 de septiembre me parece Ya lo tenía precomprado, pero bueno, hasta ayer por la noche me pude meter un poquito con él para ver de qué iba La verdad es que me ha engañado bastante Pensé que iba a ser administración de trenes y estaciones y tal Pero bueno, no, parece que es más un transporticón más o menos Así que nada, venga, vamos a ir a verlo Yo soy muy malo por estos juegos, ya os aviso Pero bueno, ya lo tengo comprado, pues ya qué le voy a hacer Nada, la SID la voy a dejar tal como está Tamaño del mundo pequeño Terreno tipo medio, vamos a ponerle dificultad fácil Empezamos en el año 1850 Y la SID, iba a poner algo así como dedicado a mis subs o algo así Pero bueno, veo que tarda muchísimo en cargar la SID Así que vamos a dejarle las que nos vienen por defecto Así que venga, le damos a Start Y venga, vamos a empezar Como os decía, yo pensé que era un juego totalmente diferente De hecho, se me parece un poquito lo que viene siendo, como os dije, al Transport Ticom O a SimCity y juegos de estos Yo soy muy, muy, muy malo para llevar las finanzas de una ciudad O sea, por eso casi no juego estos juegos Pero bueno, esto me parece interesante Más que nada por el tema de los trenes Pero bueno, aquí engloba más de lo que son trenes Sino engloban autobuses Pero bueno, en 1850 no había autobuses Así que, pues nada Vale, pues como veis este es el mapa Como veis de pequeño no tiene mucho Pero bueno, es el más pequeño Aquí nos dan la bienvenida Y bueno, los controles Para movernos podemos darle con el ratón Hacia arriba, hacia abajo Hacia derecha, izquierda Izquierda y derecha Si no, pues WAD para moverse Zoom con la rueda del ratón Luego si dejamos Apple Voy a cerrar esto Pulsado Lo que viene siendo la rueda del ratón Para hacer zoom Si dejamos pulsado Si le damos a la derecha Pues se movería Digo, hacia izquierda Se movería hacia la izquierda Y si le damos a la derecha Se movería hacia la derecha Si le damos hacia arriba Hacia abajo Pues se movería en ángulo Cerraría más el ángulo Y si le damos hacia arriba Pues abriría Lo veríamos desde la parte de arriba Vale, pues ¿de qué trata esto? Voy a ponerlo en pausa Para que no me corra el tiempo Y bueno, pues se trata de Pues eso, ¿no? De hacerte un imperio De... A base del transporte Como viene siendo ya por tren O por carretera Así que nada Pues eso es lo que tenemos que hacer Como os digo Yo pensé que había que administrar Trenes y cosas de estas Pero parece que no Vale, las ventanitas que tenemos A la izquierda En la parte inferior Que son estas Tenemos Las finanzas de la compañía De momento estamos en cero Porque no hemos gastado nada Tenemos un... En el banco tenemos 3 millones Como pone aquí arriba Y nada Este momento lo vamos a dejar tal cual Luego tenemos vehículos Que no tenemos ninguno La siguiente ventana Sería la de las estaciones Que no tenemos ninguna tampoco Luego vendría la lista de ciudades Que esto es muy interesante Porque así podemos ver De hecho aquí estoy por ejemplo En Newport Bagnell Que tiene 228 No sé si son habitantes Son mil habitantes Vale Vamos a tratar de buscar siempre La más grande En este caso es Beckenham Y vamos... Es esta Y aparte me podría convenir Porque así la puedo unir No tiene ciudades tan lejos O sea que Me podría convenir incluso Hacerla aquí Así que vamos a empezar por aquí Vale Ya teniendo esto Ya tenemos lo que son Las industrias que tenemos En este caso Pues por ejemplo Cerca de Beckenham Tenemos aquí Vamos a ver que es esto Parece que es una granja ¿No? Que esto parece que es Granos o algo así De trigo No sé lo que será Aquí tenemos por ejemplo Me parece que es una mina De carbón O es una petrolífera Me parece que es una petrolífera Y por aquí ya creo que tenemos Un aserradero Me parece Sí correcto Esto es un aserradero Que después bueno Ya iremos Pues uniendo ¿No? Depende de lo que queramos Por tren o por carretera Ya sea de mercancías O de pasajeros En principio vamos a empezar De pasajeros Ya que nos vamos a centrar En esta ciudad Vamos a darle A land use Que viene siendo el uso Que tiene la tierra ¿No? En este caso Pues vemos que la zona verde Es la residencial La azul la industrial Y la roja la comercial Entonces ¿Qué nos vendría bien? Hacer una ruta Por ejemplo De casa al trabajo O de casa En la zona comercial Y de la zona comercial Al trabajo Por ejemplo Como os digo Soy bastante malo Así que lo que vamos a ver En este capítulo Y siempre Ya sabéis que Mientras más ayuda Me prestéis Mejor Vamos a hacer Una estación De Primero de autobús Entre comillas Porque no es autobús Y viene siendo caballos Al principio En 1850 No había autobuses Así que lo que voy a hacer Primero Es aumentar Un poquito La carretera Por ejemplo Por aquí Más que nada Para que me dé Para hacer un depot No lo voy a hacer En el orden Que te dice el tutorial Porque bueno Si le damos F1 Vemos el tutorial ¿Vale? Está en inglés Y te dice Más o menos Cómo hacerlo Yo lo voy a hacer No es Igual Pero Con los pasos No los mismos ¿Vale? Primero voy a poner El depot Que es lo Que va a mantener Nuestros Nuestros carruajes Y donde podemos Comprarlos ¿Vale? Y vale Yo una vez hecho esto Vamos a poner La primera estación Que ahora sí Vendría que es este simbolito De aquí Vamos a seleccionar Una estación Y vamos a ponerla Por ejemplo A ver Habíamos dicho Vale Vamos a ponerla aquí Que está más verde No sé por qué A ver Dejarme Acercar un poquito más Como veis Las casas están guapísimas No hay una casa igual a otra Que es lo que Guay que tiene el juego Vale Pues venga Vamos a seleccionar una Y vamos a ponerlo No me deja ponerla aquí Vamos a ponerla aquí Por ejemplo Y la otra La pondremos Pues no sé Hacia el trabajo ¿No? Que es Lo que más se suele usar O podríamos poner Mira Lo hubiera puesto aquí abajo Que había más Bueno En fin Es igual Si vamos a ponerla Por ejemplo Por aquí Es una ruta Bastante larga Es que vamos a ponerla Aquí por ejemplo Vale Una vez Teniendo Dos estaciones O más De hecho Vamos a poner tres Para que me pare también En la zona comercial Por si No sé Alguien se quiere bajar ahí Vale Pues ya tenemos Tres estaciones Ahora que hay que hacer Las rutas Vale Vamos a dar aquí abajo A este botón de aquí Que es el de las rutas Y vamos a seleccionar Entonces Eh Dejadme quitar Lo de Las capas estas Vale Vamos a seleccionar Esta Y le vamos a dar New line Y le vamos a dar Add station Entonces seleccionamos Esta estación A veces No lo pilla La primera Vale Y a esta La vamos a unir Con esta Y esta a su vez Con esta Ahí se me deja Vale Como veis Se hace un recorrido Bastante raro Entonces Cuando es así Vamos a gastar Más pasta Y vamos a poner Más estaciones Vale Para que por lo menos Nos sirva pues De recogida ¿No? Por ejemplo Vamos a poner Podríamos poner una aquí Lo que pasa es que Luego el orden Va a estar un poquito Chungo Pero no sé Mira Vamos a poner una aquí Vamos a poner una aquí Que está más o menos A la misma altura Que la otra La otra Por aquí Y otra exactamente Aquí Vale Ahora que vamos a hacer Pues Add station Y vamos a agregar Pues estas también Vale Esta 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 Y esta Vale Y más o menos Vamos a hacer un recorrido Este va a ser el recorrido De nuestra primera línea Bastante grande Por cierto Vale Pues le damos a cerrar Y ahora si vamos a ir al depot Le damos a Abui Road Vehicle Vamos a seleccionar En este caso El de pasajeros Que es el stage coach Lo que viene siendo El carruaje De pasajeros Pero bueno Que Bueno Dice que fue en el hecho En 1900 Capacidad 5 pasajeros 18 km por hora De velocidad Una tonada de peso 2.0 kilovatios De poder Tiene un costo De 6.000 dólares Al año Y tiene una vida De 15 años Así que venga Vamos a darle a comprar Vale Y ya lo tenemos comprado Entonces aquí En donde dice Road Depot Vamos a darle Set line Y vamos a darle La línea 1 Y ya con esto En teoría Vamos a cerrar Todas las ventanas Veis aquí En el manager Lines Ya tenemos Línea 1 Vehículo Pues el que hemos comprado Frecuencia Cada 4 minutos Balance Pues 0 De momento Porque todavía no ha arrancado Al principio Van a ser puras pérdidas Ya os lo aviso Y como he hecho En las pruebas Yo lo que hacía Era también hacer La vía del tren Dos estaciones Por ejemplo Entre estas dos ciudades Entre Stanhope Y Beckenham Pero se me iba El presupuesto Tenía muchas pérdidas A lo largo del año Entonces lo que voy a hacer No sé como lo veis vosotros Pero bueno En principio Voy a ver Si salgo delante Lo que viene siendo Con los caballos Hacer varias rutas Y una vez que tenga Bastante Algo de pasta Para asegurar Más o menos Un futuro Entre comillas Ya uniremos Por lo que son Las ciudades También hacer Por las minerías Rutas Para De mercancías No sé como lo veis Es que yo Estos juegos Ya os digo Soy bastante mal Y no sé como Empezar Ni como jugarlas Pero bueno Así también me entero Un poquito Y veis como juega Un noob Entonces vamos a darle A play Y veis Y ya sale aquí Nuestro Nuestro primer carruaje Que ya empieza Dando pérdidas Menos 500 Vamos a darle un poquito Más de cerca Así Y así ¿Veis? Pues aquí viene Nuestro caballo Pues va a ir Por la ruta Que le hemos indicado Me parece Que la primera parada Está por aquí O debería estar Aquí está ¿Veis? Nuestra primera parada Yo creo que no hay nadie O sí No sé A ver Hostia Tenemos 14 personas Tío O sea Ya empezando Dios No sé dónde Voy a comprarme Si acaso otra ¿No? Porque son de 5 cada uno Así que Vamos a comprar Otros más Vamos a comprar otro Set line Vamos a darle la 1 Y si teníamos 15 personas Son de 5 cada uno Voy a comprarme otro más A lo mejor estoy tirando aquí el dinero Pero bueno Por ir probando No pasa nada Vale Pues vale Ya tenemos Comprado 3 coches Set line Vamos a darle la 1 Y ya está Pues ahí van Nuestros caballos Mira Como veis Hay gente ya aquí Esperando Aquí también En las otras no Bueno En esta sí En esta que En teoría De regreso Hombre Pensé Que me iba a costar más Porque ya os digo Las primeras pruebas que hice Esto iba de mal en peor Vale Como veis Ya vamos recibiendo dinerito Vamos a ver Cómo va esto De momento Tenemos 82.000 De pérdidas Daros cuenta Que hicimos carretera Hicimos la estación Compramos 3 coches Pusimos 1, 2, 3, 4, 5 estaciones Y eso pues genera unos gastos Seguramente El primer año 1850 Va a ser pérdida Pero bueno Oye Esto hay que ir a empleo Vamos a darle un poquito En la cámara rápida Y vamos viendo De hecho Mira aquí todavía Me quedó gente 6 pasajeros Como veis Va creciendo 84.000 A ver Esto vamos a cerrarlo Pero bueno Como veis Según vayamos cogiendo Pasajeros Pues ya vamos ganando Pasta Aquí en este caso 780 Pero claro De momento Suben más los gastos Que las entradas Lógicamente Pues por el mantenimiento Que dan Los carros De estos Vale Aquí ya me han dado 2000 Como veis Bajó a 80 Pero mirad Los gastos Que hay Tío Dios Y bueno De esto se trata Más o menos El juego Después Como os digo Una vez que tenga Dominado un poquito Lo que es la ciudad Y vea Que sale rentable El autobús Empezaremos A unir Las ciudades Con Con los proveedores Digamos Y ya después De ahí Pues Haremos lo que Viene siendo El transporte Por tren Lo que no sé Muy bien Es como unir Estos puntos No sé si tengo Que hacer estaciones Aquí o Porque aquí en estaciones Solo me aparece No sé si serán Bus station Tram station Bueno esto Lo tengo bloqueado Ah bueno mira Mercancías Vale Son estas Vale esto creo Que son las de mercancías Ah track station Largue track station Hostia no tengo Ni puta idea Ah vale cargo Si efectivamente Tendríamos que poner A lo mejor Alguna por aquí Supongo Creo yo Y después unirlas Aquí a carretera No sé No sé la verdad A ver si vosotros sabéis Porque yo no tengo Ni idea Pero bueno De momento Vamos a hacerlo así Con pasajeros Como veis Hay bastantes Esperas ya Y eso me está gustando Mucho Y ya veis De 83 Hemos bajado A 73 Está bastante bien O sea que poco a poco Tenemos que ir Dominando Lo que es el sector He hecho este circuito Por aquí Como veis Pero bueno Podemos hacer después Más adelante Muchas más rutas Por aquí Como os digo Después hacer las comerciales Y una vez que nos asentemos Bastante Que tenga bastante transporte En la ciudad Comunicaríamos Beckenham Con Stanhope Por ejemplo Que es la Pues la más cercana Que tengo ¿No? O a ver si tengo alguna otra Ballad Cross Se me hace que está más cerca La Stanhope Incluso No sé si podríamos Unirlo Por carretera Para los El caballo Por ejemplo Estaría bien Bien saberlo Pero bueno Creo que no puedes Ampliar carreteras Cuando están los caminos Así me parece Dejadme ver una cosa No De hecho No, no puede ampliarse Así que esto ya tendría Que ir por tierra Digamos ¿No? Por el Camino de vacas Como lo llamamos Aquí en Galicia Y bueno Mira Ya bajó a 63 Bueno Acabamos el año Y empezamos con 29.000 de pérdidas El año anterior Fueron 63 Ya sumamos 90.000 De pérdidas A ver si este año Por ejemplo Pues tendría Tendremos O tendríamos Deberíamos tener A ver si ganancias Si no Pues metería otro coche Porque la verdad Es que Va bastante bien El negocio Entre comillas Mira Ya hemos bajado A 20.000 Ahora ha subido A 23 22 A ver si este año Podemos acabar En positivo Si es así Pues compraríamos Otro cochecito más Vale Pues a 22 También es que Mientras más coches Tengamos Más gasto tenemos Pero bueno Si debería tener Al menos 4 Tío Para que 2 Hagan el regreso Y 2 de ida Y 2 de regreso No sé No sé cómo lo veis Pues bueno chicos Este es lo que Lo que viene siendo El juego Me pareció Es un poquito Lioso Sobre todo Los controles Y tal O sea Es bastante lioso Pero el juego Está muy 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 guapo De hecho Vamos a darle En cámara rápida Mira Ya hemos bajado A los 12.000 9.000 Así que a ver Lo que es una maravilla Es lo del tren No sé si En la intro Por ejemplo Puse el tren De una de las partidas Que hice Pero bueno Para empezar De cero Pues mejor Con esto Llevar más o menos Pues ese plan Aquí vemos Nuestros caballitos Que ceden el paso Y todo Con lo de peatones Y aquí por ejemplo Va a cruzar alguien Pues el caballo Para como veis Bueno y ahí El peatón también Aquí sube Efectivamente Y veis Va bajando la deuda Eso me gusta Y después Según vayamos Adelantando En años Pues vamos Desbloqueando Nuevas cosas Como el tranvía Por ejemplo Cuando se descubre El tranvía A mediados De Pues sí De 1800 Sí Efectivamente O sea que en breve Ya deberíamos De poder desbloquear Lo que es el tranvía Y a lo mejor Ya lo usaremos Yo que sé Para Más para estas calles Que no tenemos nada Por ejemplo No sé Ya iremos viendo Pero sí Me interesaría Poner el tren Por ejemplo Pero bueno Esto más adelante Porque ahora Aunque tenga Dos millones Se me va a ir Mucha pasta En negativo Entonces Quiero al menos Que tierra Este En positivo Y una vez A ver si para el siguiente Capítulo ya metemos El tren Me imagino Que para el siguiente Capítulo Ya lo tendremos Hostia De repente Ahí está Mira veis Ya empezamos a ir En positivo No mucho La verdad De hecho En el próximo Mantenimiento Se nos va a ir Para negativo Ahí 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 Venga 5000 de ganancia Eso ya es bueno Mira Ya tenemos ganancias Al menos Aunque bueno Aunque en pérdida total Tenemos 59.000 Por toda la infraestructura Que hemos hecho Al principio Pero bueno Va bajando los 50.000 Así que A ver si Como os digo Para el siguiente capítulo Si tenemos un poquito De suerte Y cerramos bien el año De hecho mira Nos acaban de Cobrar los mantenimientos Y me he bajado 13.000 O sea que Sigo usando en positivo Eso me gusta Tendríamos que Estar En positivo En el total General Que ahora tenemos 45.000 Y de ahí ya poder Hacer más cosillas Es cierto que el tren Da mucha más pasta De hecho como os digo En el siguiente capítulo Seguro Seguro que ponemos el tren Eso fijo Pero bueno Hay que ir Sumando pasta Nos quedan Casi 3.000.000 De dólares Pero bueno Esto es lo que es El juego Chicos No sé si pensabais Vosotros también Que era otra cosa Yo pensaba que sí Pero bueno Tiene No sé Le veo su puntillo También de gracia Así que venga Vamos a ponerlo En play normal Parece que este año Por fin Si vamos a acabar En positivo Que eso me gusta Y nada Y hasta el siguiente capítulo Pues no pondremos el tren Así que estaros atentos Que Que espero en breve Poderlo subir Tengo series antes Delante lógicamente Pero bueno Es un juego Que sí me gustaría jugarlo Más que nada Para aprender Y si vosotros Tenéis algo de idea Pues como siempre Poderme ayudar ¿No? O aconsejarme O yo que sé O si queréis jugar El mismo mapa Y tenéis el juego Pues ya sabéis Poned la shit que está Y ya está chicos Pues nada Espero que os haya gustado El juego Voy a buscar un caballito Para acabar Este mismo Por ejemplo A ver Es un poquito lioso Como os digo Las cámaras A ver A ver si puedo Dios Vale Un poquito lioso Vamos a ponerla así Y vamos a finalizar el vídeo Pues recogiendo aquí Al personal Eso sí Hay trillizos Y gemelos Como veis Podrían darme un poquito Más de personajes A la historia ¿Tú recoges o no? Y no me das pasta Cabrón De hecho Va lleno O sea que no subió a nadie Bueno Bueno chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Venga Chao Chao Y nos vemos en el próximo